Hola de nuevo, este es Alodoc, 30 minuticos del día para hablar de salud y de bienestar todos los días de la semana, gracias por estar ahí. Atención hombres y mujeres, entre los 40 y los 45 años, porque si de pronto están teniendo inconvenientes para verte cerca, podríamos estar hablando de presbicia. ¿Cómo tratarla? Es el tema de hoy en Alodoc, bienvenidos. Para hablar de presbicia estamos con el especialista en el tema, el doctor Germán Optómetra. Adelante, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, doctor, con mucho interés sobre este tema, no le voy a decir mi edad, pero claro, claro que todos empezamos con este, digamos, no sé si síntoma, de empezar a alejar un poco el brazo para poder leer. Qué bueno que usted nos hablara de este tema hoy. El síntoma característico, ese que tú dices. Alejar la mano, alejar el texto, alejar el texto mejor. Bueno, doctor, ¿en qué edad podemos decir que comienza esta presbicia? Bueno, para cada persona es diferente, para cada persona es diferente. Desafortunadamente, cuando los pacientes tienen un defecto que se llama hipermetropía, generalmente puede ser un poquito antes que lo esperado. Pero estamos hablando de que alrededor de los 40 años es el tiempo en el cual la mayoría de las personas tienen esa dificultad de tener ese síntoma, alejar el texto. Estamos hablando de que definitivamente al tener presbicia, sí o sí hay que tener gafas. Existen diferentes alternativas, diferentes soluciones. Existen soluciones invasivas y soluciones no invasivas. Tenemos soluciones no invasivas como son los lentes de contacto, como son las gafas, que sería la solución más sencilla, por decirlo así. Los progresivos, lo que tiene que ver con los lentes que se llaman ocupacionales o degresivos, que son diferentes alternativas para tú poderte colocar tus gafas, tu prescripción y poder enfocar a diferentes distancias con diferentes tecnologías que existen hoy en día para poder ofrecer mayor comodidad a diferentes puntos de enfoque. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre realmente en el ojo? Es decir, esto es algo que indudablemente va a llegar sí o sí por la edad. ¿Qué está ocurriendo científicamente? Pues en palabras sencillas para que entendamos. Claro. Básicamente dentro del ojo hay un lente que tiene la posibilidad de cambiar la potencia. Así como cuando nosotros tomamos una foto y hacemos un zoom, dentro del ojo hay un lente que hace este movimiento, es un músculo, y cuando hace este movimiento cambia la potencia para yo poder enfocar a esta distancia. Desafortunadamente con los pasos de los años, ese músculo se va volviendo un poco más rígido, pierde su flexibilidad y eso hace que no pueda cambiar tanto la potencia y por eso empezamos a alejar las cosas para poder ver. Entonces, pero es un proceso fisiológico normal, a todos nos va a llegar en algún momento. O sea que definitivamente no lo podemos prevenir de ninguna manera. No, no hay una forma de prevenirlo específicamente. Hay algunas personas que pronto desde muy temprana edad hacen parte de ejercicios, flexibilidad, como es un músculo también se puede mantener en forma, por decirlo así. Pero en algún momento de la vida vas a tener esa dificultad. Adicional, ese mismo lente, ese mismo músculo tiene la capacidad de ser un filtro natural de la radiación ultravioleta del sol, que también ayuda a que se vaya endureciendo y que se vaya opacando con el paso del tiempo. Una persona que tiene presbicia y no la trata, es decir, no sé si recurre a las gafas o a la cirugía a tiempo, ¿puede, digamos que empeorar la situación, agravarla? No, no es que sea grave. Igual ella tiene un proceso fisiológico normal. Lo que pasa es que los pacientes o el ser humano es muy inteligente, entonces empieza a adaptarse. ¿Cómo se adapta? O sea, puedo alejar más las cosas, escribo más grande, me pego una ventana, busco iluminación, entrecierro los ojos. Entonces, hay como entre comillas alternativas que el cuerpo humano busca para poder sopesar esa dificultad, pero pues va a llegar, no hay otra forma. Pero sí es progresivo, doctor. Podríamos decir que comienza leve y más o menos queda ya definitivamente, pues digamos que el daño ya está causado, la debilidad del músculo y sí o sí hay que usar las gafas. Claro que sí. Como te digo, es muy variable, pero alrededor de los 40 años inicia y va siendo progresivo. Ese músculo se va deteriorando, se va opacando, va perdiendo la flexibilidad. Y hacia los 60 años ya llega el punto máximo donde él ya no tiene la capacidad de enfocar. Y ya lo que tú de pronto antes podías leer alejando, ya ni siquiera alejando, ya se te afecta lo que llamamos visión intermedia, que es entre los 50 centímetros, un metro. Ya también empiezas a tener dificultad a esas distancias. Entonces ya ni siquiera ni alejando, ni buena luz, ni nada, ya o te pones gafas o no ves. Bueno, ¿es en ese momento entonces en el que el optómetro dice definitivamente lo tengo que operar o no todos los pacientes son aptos para esta cirugía? Bueno, en general la cirugía está indicada por la parte de oftalmología. ¿Qué tienen que verse en cuenta ahí? Hay que hacer varios exámenes, hay que revisar muy bien al paciente, determinar, pero la presbicie no necesariamente se opera. O sea, hay pacientes que tienen presbicie durante toda su vida y con unas buenas gafas Barilux, unos buenos lentes, vamos a tener esa opción de poder. Yo me pongo mis gafas y tengo puntos de enfoque con las gafas o con otras soluciones. La parte de la cirugía tiene que ver es con que ya yo voy a retirar ese músculo y voy a implantar, se va a colocar un lente intraocular para poder reemplazar las condiciones que hacía ese músculo. Entonces existen diferentes tipos de lentes intraoculares que te permiten ver, algunos solo para lejos y necesitaré gafas para cerca, pero también existen lentes intraoculares que se llaman trifocales o multifocales que los implantan y te permite ver lejos, intermedia y cerca. Eso es lo que realmente dependería si se hace o no, pero la presbicie se puede corregir si tú quieres toda la vida con métodos no invasivos o con método invasivo que sería, por ejemplo, el lente intraocular. El lente intraocular, que digamos cada paciente es libre de decidir si quiere hacérselo o no o debe llegar a un punto como de progreso de esta enfermedad o de esta presbicia para poderla desarrollar. Hay pacientes que nunca de pronto desean operarse porque con sus gafas se defienden perfectamente y ven perfecto. A todas las distancias también tienen temor de una cirugía. Igual es una cirugía, es invasiva, tiene como cualquier cirugía riesgos, afortunadamente son muchísimo menores. Cada vez la tecnología hace que disminuya mucho más, pero existen riesgos. Entonces existe la opción de que el paciente pueda escoger entre utilizar gafas o anteojos progresivos o entre hacer la cirugía. Pero para eso hay que hacer unos exámenes especiales para poder determinar si el paciente puede o no hacer eso. Ahora, cuando ese músculo, ese cristalino se opaca, empieza a generar algo que se llama la catarata. Cuando ya existe catarata, ya es que ese músculo que era transparente se vuelve opaco. Entonces el paciente empieza a ver muy mal. Esa es una de las condiciones en las cuales si fijo, es importante colocar un lente para reemplazar ese, sacarlo, extraerlo y colocar uno nuevo porque lo estás viendo muy mal. Entonces ahí sí es totalmente indicativo de una cirugía para poder solucionar esa dificultad. Totalmente, doctor. Se lo preguntaba porque, digamos, ahí hay un tema de egos, de orgullos, de estética. Claro. Incluso que no admiten o no se acepta. Pues la persona definitivamente no quiere usar sus gafas, pues no quiere aceptar, digamos, que le llegó la presbicia y opta por estos tipos de tratamiento que son posibles. Sí, entonces ahí tiene las opciones. Igual la vanidad es totalmente válida. Todos tenemos algo de vanidad y hoy en día, pues teniendo las opciones, se puede hacer. Entonces tienes la opción de la cirugía que te ofrece el beneficio de no tener nada, que pronto tú lo puedes asociar a edad. O lentes que ya hoy en día ya no traen las divisiones como era antes que te ponías un lente con una rayita e inmediatamente abuelito. Hoy en día existen otras tecnologías, pero son totalmente que se pueden escoger. Bueno, más adelante usted me explica algunas de ellas y opciones que tienen también nuestros televidentes y que van a aprender mucho en este programa de Alodoc. Veamos algunos síntomas de la presbicia y cuándo, entonces, doctor, es necesario consultar. Perfecto. Vamos a revisarlas. Vamos a revisarlas. Si se emborrona, yo alejo, veo mejor, alejo, veo mejor, pero llega un punto donde ya la mano no me alcanza y es cuando consulta el paciente, doctor, ya es que no me alcanza la mano para poder leer. Definitivamente necesitamos ya trípode. Sí. Visión borrosa a una distancia de lectura normal, sí, definitivamente usted me lo acaba de explicar, perdemos el foco. Sí, se pierde el foco. Cansancio ocular que vienen acompañados de dolores de cabeza después de leer o de realizar trabajos minuciosos también de lectura. Ese es bien importante porque realmente el paciente empieza a tener esa dificultad, empieza a ver desenfocado y como te decía, él empieza a compensar. Busco iluminación, escribo grande, hago otras cosas como para tratar de evitar, pero de por sí el ojo ya está haciendo un esfuerzo adicional tratando de ver lo que no está pudiendo ver. Y eso genera dolores de cabeza que pueden ser muy significativos cuando las personas trabajan en actividades muy cercanas, intermedia, computador, que hoy en día es nuestra era digital. Entonces, pues es muy asociado con el dolor de cabeza. Muy bien. Es posible también que notemos que estos síntomas empeoran si estamos cansados en un lugar donde hay poca iluminación, sentimos aún más cansancio. Claro que sí. Que efectivamente el ojo está pidiendo pues como una ayudita en cuanto a luz. Sí, cuando tienes más iluminación, pues la letra te genera mayor contraste y puedes ver un poco más cómodo, pero entre menos iluminación hay, también el paciente tiene que hacer un esfuerzo mayor. Entonces, sí, buena iluminación, una buena recomendación. ¿Cuándo consultar entonces? Vamos a revisar algunos de estos ítems importantes. Cuando sí estamos teniendo esa necesidad de sostener ese material de lectura más lejos y para ver las letras con mayor claridad, pues hay que ir donde el oftalmólogo. Sí, entonces hay que tener en cuenta eso a situaciones en las cuales de pronto tú escribes más grande, buscas la ventana, empiezas a alejar, porque eso es poco a poco. Eso no es que un día te apareció y ya tengo que hacer esto, sino que normalmente lo voy haciendo. Cuando hay que estar atento a esos signos. ¿Cuál es ese examen que se realiza como primera instancia para diagnosticar esa presbicia? Como primera instancia se realiza un examen de optometría en el cual se desarrolla la medida de la visión, cuánto ve un paciente de lejos, cuánto ve un paciente de cerca. Se coloca en un biomicroscopio, se evalúa cómo está el lente intraocular, perdón, el cristalino en este caso y se determina si el paciente tiene una buena distancia de lectura y para su actividad, porque cada paciente es totalmente diferente, tiene o no un buen confort visual. Entonces definitivamente cuando tengamos esa necesidad de alejar el texto, cuando sintamos ese cansancio ocular, cuando se necesite más luz, cuando veamos borroso, todas esas características que acabamos de mencionar son bastante importantes y hay que acudir donde un especialista. Yo lo invito a usted doctor y también a ustedes a que hagamos una breve pausa y ya regresamos para seguir hablando de presbicia en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de presbicia con un especialista en el tema, el doctor Germán Peña, optómetra que nos está acompañando hoy en Alodoc. Bueno doctor, sigamos hablando de este tema. Cuando hablamos de monovisión o visión combinada, ¿de qué nos estamos refiriendo? Bueno, resulta que hay algunas técnicas para poder ofrecer el beneficio de que tú puedas ver bien, de no utilizar gafas como lo mencionabas ahora, verme mucho más joven y existe esa técnica que se llama la monovisión que es dejar un ojo que funciona en visión lejana y el otro ojo en visión próxima. Una técnica que se ha venido usando desde hace muchísimos años, que para algunos pacientes funciona muy bien, para la gran mayoría, pero que cada vez con las nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevos lentes intraoculares, pues podemos encontrar nuevas alternativas que generan mejor bienestar que esa. No es que sea mala, solamente que hoy en día existen unas mejores alternativas. Bueno, cuéntenos entonces un poquito de esas alternativas. Usted ya nos mencionó el lente intraocular, sin embargo quería preguntarle, ¿qué es más efectiva? ¿Esa cirugía o el láser? Tampoco hemos hablado de qué función cumple el láser, no sé si para la presbicia aplique. Sí, para la presbicia también se utiliza la cirugía con láser, lo que pasa es que el láser se realiza sobre la superficie de la córnea, mientras que lo que hablamos de lentes intraoculares ya es adentro, en el ojito, detrás del color de los ojos, que se llama el iris. Entonces, hace muchos años que no existían tanto los lentes multifocales para implantar adentro en el ojito, entonces la técnica que se utilizaba era cirugía refractiva, o sea, láser, se dejaba un ojo para lejos y un ojo para cerca. Pero es un problema que viene a ser del cristalino, entonces muchos profesionales hoy en día lo quieren solucionar, no con la córnea, que sería la cirugía refractiva, sino con el cristalino. Entonces sería implantar un nuevo lente intraocular que tenga la capacidad de poder enfocar a diferentes distancias y pues eso eliminaría el uso de las gafas. Incluso ahorita, pues digamos que es más frecuente que se esté recetando esas gafas bifocales y sirven para ver de cerca y para ver de lejos también. Ok, los lentes bifocales son unos lentes que hoy en día no hablamos de tecnología, se inventaron en el 1785 Benjamin Franklin y son los de la rayita. Tú te los pones, inmediatamente te dicen abuelito, viejito, porque esa rayita te pone todos los años que quieras. Hoy en día existe la tecnología de eliminar esa raya con los lentes progresivos, con los lentes que ya no tienen esa división y que te permiten ver a diferentes puntos de enfoque. Entonces es la solución no invasiva más completa que con unas solas gafas te permite ver a diferentes distancias sin tener que estar quite y ponga o que se le vea esa rayita. Bueno doctor, las personas que deciden operarse y pues se realizan la cirugía, ¿comprometen esa visión de lejos? Es decir, ¿quedan viendo perfecto de cerca, pero entonces para ver de lejos tendrían algún problema? Mira, en general los resultados son muy buenos, todo hay que decirlo, los resultados son excelentes, pero como en cualquier intervención quirúrgica siempre existe un riesgo. Y los riesgos siempre se le cuentan al paciente, porque el paciente dependiendo su actividad, dependiendo de lo que usted realice, va a encontrar una excelente visión, pero en algunos casos puede que el lente intraocular de pronto quedó un poquito desentrado o que durante el procedimiento hubo un leve desplazamiento y puede generar que de pronto la visión quede comprometida. No que no veas, sino que puedas tener compromiso y que de pronto el resultado no sea el 100% de lo que esperabas. Pero eso siempre es algo que se avisa antes de la cirugía, pues como cualquier procedimiento, cualquier cirugía siempre tiene sus riesgos. Pero el porcentaje es bajo, doctor, es decir, es cirugía relativamente efectiva en los pacientes. Sí, hoy en día con toda la tecnología que existe, con los altos especialistas que se dedican a hacer ese tipo de procedimientos, pues tenemos una alta probabilidad de que el paciente quede viendo supremamente bien. Bueno, doctor Germán, lo invito a que contestemos inquietudes de los televidentes. Claro que sí. Vamos a escuchar la consulta. Hola a todos, mi nombre es John Pérez. Si yo me opero de presbicia, ¿puedo evitar las cataratas en un futuro? ¿Qué le contestamos, doctor? Si se opera la presbicia, ¿se puede evitar las cataratas? Bueno, si tú te operas la presbicia con cirugía refractiva, pues eso no tiene nada que ver con la catarata, que es un músculo que está adentro y que se puede opacar y darte catarata. Pero cuando tú te colocas un lente intraocular, que es la otra cirugía, ¿cierto? Colocar un lente, tuviste que haber quitado ese lente donde da la catarata, entonces ya no te va a dar catarata. Entonces, quitamos ese lente, ese músculo, se implanta un lente intraocular y pues ese lente intraocular ya no se comporta como el cristalino, el cual raras veces se opaca. Es muy raro que pueda llegar a suceder eso. Entonces, no le daría catarata si tienes un lente intraocular. Perfecta esa respuesta, doctor. Seguimos escuchando en la consulta. Hola, a los dos. Mi nombre es Mateo. ¿Me puedo operar de presbicia si tengo miopía, hipermetropía y astigmatismo? Sí, cuando tú tienes cualquier defecto refractivo puede ir acompañado de la presbicia. O sea, tú puedes tener hipermetropía, miopía o astigmatismo y llegas a los 40 años y dependiendo del defecto refractivo te puede dar presbicia, lo más seguro es que te va a dar, entonces sí te puedes operar. Vuelvo y repito, cada paciente es totalmente independiente, hay que hacer los exámenes previos para poder determinarlo. Hay pacientes que desafortunadamente no se pueden operar así quieran, pero la gran mayoría se pueden llegar a operar. Bueno, doctora, ahora sí cuéntanos de tratamientos o de alternativas novedosas. Usted lo mencionó ya, tecnología, no solamente para los lentes, sino también para esas intervenciones. ¿Cuál es la que usted por lo menos personalmente recomienda? Bueno, hay diferentes técnicas y tiene que ver con la parte de dónde te vas a hacer el procedimiento. Si te lo vas a hacer con diferentes tipos de equipos. Hoy en día se utiliza el sistema de retirar el lente, colocar lentes, sobre todo qué tipo de lente te vas a implantar. Porque existen lentes intraoculares que son monofocales, que significa que te los pones, te dejan viendo muy bien de lejos, pero tendrías que utilizar lentes para intermedia y cercana, porque el lente no tiene la capacidad de hacer lo que hacía el músculo normalmente. Entonces, por eso hoy en día existen unas tecnologías en lentes intraoculares que se llaman trifocales o multifocales que te permiten ver a diferentes distancias. Es algo así como las gafas, por decirlo así, que también tienen multifocalidad, pero ya están adentro y pues esa es una de las recomendaciones si lo puedes hacer. Ahora, obviamente eso incrementa un poco los costos, pero pues vale la pena porque no tendrías que utilizar gafas. Claro que vale la pena, doctor. ¿Cuánto sería el tiempo de recuperación para el paciente para normalizar nuevamente su visión? Bueno, influye mucho de que como colocan ese lente intraocular, influye mucho si de pronto la catarata que tenía ahí era muy avanzada o no. Pero hablando del tiempo normal, hablamos de más o menos unos 15 días en que el paciente se recupere, esté muy bien, con unas recomendaciones específicas, pero prácticamente el paciente sale y desde los dos o tres días puede empezar a hacer sus actividades normales, caminar, andar, subir, bajar escaleras sin hacer esfuerzos excesivos. Y a los 15 días prácticamente ya puedes hacer tus actividades habituales. Y reincorporarse a su, digamos que a su vida laboral, sin ningún problema. Estamos hablando de que esa intervención dura cuánto tiempo, doctor? ¿Y se requiere una preparación previa? Sí, como todas las cirugías requiere exámenes previos, preparación previa, hay que evaluar muy bien al paciente. El procedimiento en sí, pues tú ingresas a la clínica, obviamente hay que hacer una asepsia de todo lo que tiene que ver con el rostro. El procedimiento, pues tú duras un tiempo más largo de lo que realmente dura el procedimiento en sí, porque el procedimiento, dependiendo de si tenías una catarata pequeña, por decirlo así, o una catarata que llamamos muy madura, pues se puede demorar mucho más porque es un poquito más duro, por decirlo así, el procedimiento, pero es un procedimiento que dura entre 20 y 30 minutos generalmente. Bueno, muchas de estas intervenciones no se hacen no solamente, doctor, por lo costosas que son, sino también porque hay miedo. Bueno, ¿qué podría pasar, digamos, en la cirugía si no funciona y duele en algún momento? Aquí es importante tener claro que cualquier intervención quirúrgica, la más mínima que sea, siempre existe el riesgo. Y el riesgo puede ser un riesgo leve hasta un riesgo grave, ¿cierto? Siempre en todos los procedimientos, si te lo haces en una buena clínica, con un buen profesional, pues obviamente todos esos riesgos disminuyen. Pero sí es importante tener súper claro que el riesgo siempre va a estar inherente por el hecho de hacer una intervención. Por un lado, por lo costosa y por otro, porque pues a pesar de que hoy la tecnología ha logrado mejorar esos índices de riesgo, que ya son cada vez menores, pues no podemos decir de que son riesgo cero. Entonces, pues siempre existe el riesgo. No duele, eso es con anestesia. Para algunos pacientes se hace con anestesia más bien como con una sedación. El paciente está medio consciente, pero dormidito, por decirlo así. Y con algunos otros pacientes, dependiendo del comportamiento, se utiliza anestesia local. Doctor, luego de haberse operado y haberse hecho esta cirugía correctiva, si pasa el tiempo, el paciente podría perder nuevamente la capacidad de mirar de cerca. Es decir, ¿podría reversarse esta cirugía? No, es poco probable. En general, el lente se coloca en algo que se llama una cápsula. A veces lo que puede suceder es que el contacto de ese lente con la cápsula puede opacar un poquito esa cápsula, pero se hace un procedimiento súper sencillo para poder quitar esa pacificación que se genera. Nada grave, nada complejo. Se hace uno sentado, no tiene ningún problema. Pero también existen otras enfermedades, ya no presbicie, eso ya, por decirlo así, punto chuleado. Pero ya existen otras alteraciones a nivel de fondo de ojo que podrían llegar a generar que uno pierda también la visión de cerca. Pero ya no se llamaría presbicie, porque ya la presbicie está corregida. Claro, sí, pero porque sí se escucha, doctor, personas que dicen, no, es que llevo dos, tres operaciones y no me ha servido, no me funciona. Entonces, ahí estaríamos hablando de otro tipo de defectos oculares o de afecciones. Sí, tiene que ser más de pronto de otro tipo. De pronto se puede relacionar más con la cirugía refractiva que de pronto con la parte específica de presbicie, que es la faco, que es la de colocar el lente intraocular. Doctor, finalmente, una recomendación entonces para aquellos que ya estamos sintiendo la llegada de la presbicia. ¿Gafas sí o sí? Pues mira, realmente todo depende del paciente. Hay pacientes que les gusta definitivamente, no quiero las gafas. Y pues para ese paciente que no quiere las gafas o están opciones como lentes de contacto, no quiero gafas. O está la opción que es la parte de los lentes intraoculares. Pero seguir haciendo el uso de las gafas, los multifocales, los progresivos, varilux y esas tecnologías, lo que hace que tú puedas tener una solución rápida, sencilla, no invasiva, con excelente tecnología y que te sirva para todas las distancias en un solo par de lentes. Además que se han vuelto moda y hay unas incluso muy bonitas. Sí, hoy en día es muy fashion también. Lo más importante, doctor, aceptar que llegó. Sí. A todos nos va a pasar. A todos nos va a llegar. Gracias por acompañarnos, por su información. Un placer, muchas gracias por invitarme. Por todo lo que nos enseñó, doctor. Muchísimas gracias y por supuesto también a ustedes por acompañarnos. Les cuento que este tema que elegimos hoy, incluso lo eligieron ustedes. Llegó a través de nuestro correo electrónico alodoc.com. Así que síganos dando ideas porque nos encanta. Nos vemos en Alodoc. ¡Gracias!